Que es todo un récord para hacer la primera vuelta. Acá están ajustando todo, el Pato acaba de llegar, le voy a pedir que se baje con Virginia. Y que nos expliquen un poquito, a ver qué cosas cambian para un día de lluvia en una carrera. Por ejemplo, yo vi que cambiaron las ruedas. ¿Es distinto a un día de sol? Obviamente que sí. ¿Qué cosas les hicieron al motor, por ejemplo? Me gustaría que me lo cuente el Pato, protagonista absoluto siempre en Punta Comandas, Pato, ¿bien? Bien, bien. ¿Qué cosas cambian, explícanos, en un día de lluvia? Yo vi que cambiaron las ruedas. Estas no tienen dibujo, por ejemplo. ¿Me las podés mostrar un poquito? Acerquémonos, vení. Son gomas para piso seco. El tiempo, si bien no está lloviendo, hay una leve llovizna y eso hace que humedezca el piso. Está en una etapa, no está definido, o sea que no está para gomas de lluvia, pero tampoco se puede andar a full con gomas de piso seco. Pero bueno, hay que usar estas gomas porque las otras se rompen. Estos autos no tienen límite de velocidad, es decir, ustedes los han limitado. En el carburador le pusieron una brida que le bloquea la nafta, ¿es así? Sí, tiene una brida limitadora del paso de aire que eso hace que le reduzca potencia, pero de cualquier manera los límites hay que ponérselo uno. Es verdad, si no, volamos todos. ¿Qué otras cosas tienen estos autos súper especiales? La amortiguación, me imagino que debe ser especial los frenos también, si no, ¿cómo hacen para frenar en 100 metros? No, no, sí, tiene todo, es todo especial, tiene todos elementos que están hechos y fabricados para competición. O sea que estándar lo único que tiene, o sea, es la estética, la figura del auto y algunas piezas que no son de mayor importancia, pero de cualquier manera la base sí es de un auto original, con las piezas hechas de forma especial. Sé que tenés una computadora nueva, me gustaría si la podemos ver de aquel lado, del lado del copiloto, que es la tarea de Virginia, ¿no es así? ¿Qué función cumple eso? Bueno, es una computadora que rescata todos los datos del auto, va tomando la información de lo que el piloto hace arriba de él. A ver si la podemos ver, vení, seguime. Acá está donde está Virginia, que la veo muy cómodamente, se ve que esto ya es como de todos los días para ella. Virginia, ¿todo bien? Yo tupe, yo tupe, estoy descansando un poquito. Ya estás canchera, ¿no? Sí, ahora bárbaro, la verdad que estuvo buena la vuelta. Metida entre los fierros, vení Pato, vení. Un segundito más, metida entre estos fierros que, obviamente, me imagino que es todo lo que sería la seguridad del auto, ¿no? Sí, está la jaula de seguridad y la parte estructural del auto. Así que las cuatro ruedas están apoyadas sobre esta estructura del caño que se ve. Y bueno, lo demás, ya podrás ver, tiene todo muy livianito para que el auto pese menos y todo hecho para que el auto no sea solo seguro, sino que sea también... Que no torsione, o sea que el auto esté apoyado siempre sobre las cuatro ruedas al piso. ¿Se puede decir que son autos totalmente seguros? Sí, son seguros, pero de cualquier manera, ante un accidente, a veces el cuerpo no resiste, ¿no? Mirá, Virginia le golpea, no cree nada en estas cosas. Virginia, ya en un minutito más esto se larga y se larga de verdad, ¿no es cierto? Recién diste una prueba, diste un minuto cincuenta y cinco. Y, a ver, ¿qué se siente de vuelta? Contame ahora que estás más cancherita. Bueno, hoy estoy más tranquila y la verdad que me está empezando a gustar. ¿Se está empezando a gustar? Por favor, ¿cuándo la vamos a bajar después de este auto? Sergio. Yo creo que acá la gran pregunta ahora y la gran incógnita es si Virginia sigue o no en 360. Yo creo que a esta chica la perdemos y definitivamente se queda con el TC, ¿eh? Está muy entusiasmada Virginia. En un rato vamos a volver al autódromo. Estamos viendo la pista un poquito mojado y ya los trailers y todos los equipos de los competidores que llegan desde todos los lugares del país. Gracias.